Música Cuídate murguista de tu fama de hombre go En Colonia 1758, casi Gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas. Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408-8430. Don Cotto, Colonia y Gaboto. ¡Qué delicia! Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa, oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. Ruedas para portones, todas las medidas y modelos. Sin fines para toldos, roldanas para la construcción, cadenas para la industria. Contamos además con una vasta línea de artículos para la construcción y el agro. Todos con la calidad y el respaldo que solo una empresa con más de 70 años te puede ofrecer. Consulte por estos y otros artículos en su ferretería de confianza en todo el país. Aníbal Viña, SRL, productos Guamil, porque hierro, se escribe con H, de Guamil. Opa, opa, ¿vieron? Yo siempre voy adelantado con Mauti Cabrioso. Ahí está, que está en San José, la Casa Verde de la calle San José. Miren ustedes los muchachos, empezando por Rodolfo, todo por acá, miren, miren esos lentes. Compras un armazón con cristales de línea premium y te llevas otro par con la misma graduación de marca seleccionada. Ahí está. Además tiene la mejor garantía. Y con la sonrisa de Rodolfo también te la dan y la de Martín y la de todos los muchachos. No te pierdas esta promo, compras uno y llevas otro. Pasás por la Casa Verde de la calle San José. Mira, Tito, es un gran actor de cine. O en la ciudad de Canelones, señores, en óptica, Brioso, cambia, cambia la óptica de tu vida. Ah, ¿todavía no aseguraste tu hogar? Hacelo lo mismo, comporto seguro y viví con la tranquilidad que mereces. Porque desde 240 pesos por mes, podés asegurar tu hogar contra hurto, incendios, daños climáticos, entre otros riesgos. Y además, tenés asistencia en emergencias del hogar sin costo. ¿Qué estás esperando? No te juegues a la suerte. Comunicate ahora con tu corredor asesor o ingresá a portoseguro.com.ui. Y suma a tu vida la protección de Porto Seguro Hogar. Avícola el Poyote cuida su cadena de producción. Gallinas reproductoras, huevos fértiles, incubación. Molino de raciones con granos seleccionados, gente especializada en las granjas de cría. Y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso, podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Poyote fresco y natural. Algo más de Nacional, el golero de Nacional. Yo creo que hay que hacer una mención especial para Hichazo, ¿no? El momento del arquero que ahora es el titular de Nacional. Pero el otro día con Racine dejó algunas dudas, incluso una de ellas le cuesta un gol. Yo soy un convencido que para jugar lo que queda del año y Copa Libertadores, nada más y nada menos que frente a Boca. Seba Vieira anda en la vuelta. Es un golero con mucha experiencia, me parece que... ¿Quién? Sebastián Vieira. Sebastián Vieira. ¿Anda en la vuelta? No está jugando, ya terminó de jugar en Junior, se terminó el contrato. Y él aparte declaró en la semana que le gustaría jugar en Nacional. Siempre y cuando no le salga un pase a Estados Unidos. Él dijo o la MLS o Nacional. No dijo Nacional o la MLS. Sí, no, dijo... Es un tema de guita, ¿eh? Más allá de eso... Es un tema de guita. Como yo decía que Cardoso no me convencía en Peñarol, a mí hechazo en lo personal. Pero ya lo está jugando, Gabi, por una actuación. No, no, no solo por ese error. ¿Y dónde más lo viste? No, lo vimos poco. Y después al un gole. El Nacional. Salvo la victoria... Salvo la victoria a Racing, ¿eh? A mí no me parece un arquero hoy por hoy para este Nacional. Para mí es buenísimo. Para mí es buenísimo. Ahora venía de un buen año en River, ¿eh? Sí. Es que es buen arquero. Es que jugar frente a los grandes... ¿Por qué le faltaba? El otro día denotó estar nervioso. Cosa que me llama la atención jugando con el respeto que me merece frente a Racing, en el centenario con poca gente, si estás nervioso o si parece que estuviera nervioso, lo que te espera cuando vayas a la bombonera. No, Tito, pero también hay un concepto. Hoy lo decía Rodolfo, no es un jugador suelto, ¿no? Pongámoslo a hichazo dentro del mismo razonamiento que hacía Rodolfo. No es lo mismo, fíjate que tuvo a Keke Almeida como lateral izquierdo, por ejemplo, en ese partido. Hoy va a jugar Chagas por la derecha, va a jugar Lozano por la izquierda, o sea, le van cambiando el equipo. También para un arquero no es lo mismo una línea de cuatro constituida, férrea, con cuatro, cinco, seis partidos, que irle cambiando cada uno de los... Y no es lo mismo para la línea de cuatro que te cambia el arquero, que es el que manda también, ¿no? No, Sevita, Chagas, te lo pregunto bien, ¿qué es? ¿Cuatro, ocho, qué? Yo creo que es más ocho que cuatro. ¿Por qué son cuatro, ocho, uno también? Está bien, es más ocho que cuatro. Entonces digo, ¿qué pasa con Morales? Yo estoy de acuerdo a mí. Ah, no, se ve que no es de gusto. No es de gusto. Porque a veces no está ni convocado. No, tal cual. No es de gusto, ya estaba en el banco, ¿no? Estuvo lesionado, volvió al banco. Volvió al banco, después una lesión. De ser titular, de ser... Ahora no está, ha jugado boca negra. Lo probó más el hija Morales que el propio Gutiérrez. Pero el tema de dichazo, yo el otro día miraba, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el Chino Roche en la cancha y en el banco? ¿Dónde estaba? No estaba la tribuna. Fue de pedir. Fue de pedir. Estaba en la platera. No, no, pensé que estaba ahí en la vuelta. No, no, no. Al revés, tenés que darle apoyo y pasar lo más apercibido posible en un partido así. Y se te va a poner nervioso el arquero como cualquier. Estaba en la tribuna con Gigliotti. Sí. Los dos mirando el partido. ¿Y Gigliotti lo jugaban? ¿Y el otro? No, ya se recuperaba. Se jubiló. ¿Pero cuánto? Hace dos meses Gigliotti. Un desgarrado. Ahora, esta discusión ya la tuvimos con los muchachos en la radio, ¿no? Yo quiero verlo hoy y de repente el fin de semana que viene hay chazo antes de emitir un juicio tan lapidario como el que muchos están emitiendo. Pero, hace, hizo un, para mí, un muy buen diseño de su futuro. Cuando Nacional lo fue a buscar, le dijeron, mirá que hay Rochet para seis meses más. Y él salió del arco titular de River y vio en el futuro el arco de Nacional. ¿Se tenía que comer seis meses en el banco? Sí, se comió seis meses en el banco. Hace seis meses que está calentando el sillón número 12 del banco. Señores, por un partido, ahora ya hay que arrancarle la cabeza. Yo lo quiero seguir viendo. Un par de partidos más, pero... Un par de partidos. Pero de verdad lo que ataje bastante. Después viene Boca. Porque no, es una forma de decir. Son dos partidos y Boca. Es una forma de decir un par de partidos. No, pero para, pero Jorge, Dawson y Tiago Cardoso, ¿son malos arqueros? Hablá con Ferro, que los prepara. Los dos son buenos. Son diferentes. Ahora, si tenés defensa que se te equivocan. Y bueno, para un poquito. Bueno, pero mirá que Peñarol también está buscando un arquero. Bueno, pero yo te pongo las pelotas que atajaron Dawson y Tiago Cardoso. Y bueno, y después te muestras los goles. Por algo es el puesto más ingrato, ¿no? Los goles que se le hicieron. Con Dawson se le equivocaron los zagueros. Se fue muy injusto con Dawson. Sí, se fue muy injusto. Muy injusto. Pero ya que estamos con Peñarol, ya que estamos con Peñarol, porque es Dawson. Peñarol emitió un duro comunicado para algunos. Para mí es un comunicadito. De acuerdo. Tibio. Tibio, light. Casi frío. No, 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 no. Usted diría. Bueno. Porque a mi juicio, a mi juicio, esto de que le retiren la confianza al colegio de árbitro, hoy con otra determinación, ¿no? Sí. Ahí está. Y que retirar a todos los integrantes que, vaya la redundancia, integran no sé qué de la asociación uruguaya de fútbol. No le hacen. No le hacen. No le hacen. Si, a mi juicio, a mi juicio, le hubiera hecho mucho que le retiraran la confianza al presidente de la UFU. O cuando retiran a la gente de Peñarol, que representa Peñarol, hubiera alguien en el ejecutivo, ahí sí, hace ruido. Se habrá hecho ruido que dijeron que no, querían que arbitraran más Otto Hitch y Cristian Ferreira. Y resulta que arbitran este fin de semana. Entonces, a mí me parece, y yo les dejo, muchachos, que ustedes opinen al respecto, que este tipo de comunicados para los señores de Peñarol, para aquellos que hablaron de la unidad, etcétera, etcétera, y que vienen y ahora Tealdi viene a ser el salvador, a armar puentes, cuando precisamente estando en el ejecutivo, él cortó el puente cuando rompieron relación o no, o le decían que Peñarol tenía que integrar el ejecutivo y se quedó en el ejecutivo. Por favor, pero por favor, eso para mí son actitudes que no van, por lo menos, con mi proceder. Entonces, y cuando vas a la guerra, como fue Rublio, bueno, anda a la guerra, hermano. Aunque Rublio era partidario de otra cosa. Para mí es y fue muy light el comunicado de Peñarol. Sí, esto lo hicieron ya los que tenemos años como Tito y yo, por no mencionar a Rodolfo también. Cada vez joven. Jovencito, como 25 meses menos que nosotros. Hay años de peñarismo. Muchachos, arriba. Vos decís, Ferrerio, esto gilla arbitrarán. Peñarol va contra el departamento de arbitraje que es encabezado por Marcelo de León, también contra el colegio. Pero arbitran este fin de semana porque el departamento de arbitraje de Dao y el colegio de árbitros hicieron la evaluación del fin de semana, Danubio, uno, Peñarol, y ellos lo dijeron, actaron bien. Entonces, no hizo fuerza el comunicado. Claro, pero no se equivocaron. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no conozco a Cristian Ferreira. Y hay poca gente por la que me he jugado en el fútbol y que me ha respondido. Y son poquitos los jugadores, poquitos los técnicos y poquitos los jueces. Así que con esto lo perjudico acá a Ferreira. Porque lo que nosotros decimos acá, viste, vos criticando a Tealdi, ahora a Tealdi hoy le abren las puertas, lo sientan al lado del presidente de la confederación. Y yo voy a hablar de Cristian Ferreira y esta semana lo hacen desaparecer, como por arte de magia. Porque lo que yo te digo es al revés, viste, le da rédito. Entonces yo te voy a decir lo siguiente. Cristian Ferreira, analicen todos los partidos que hizo desde los últimos dos años hasta acá. Porque la Rienda no le daba partidos cuando estaba en la confederación. No dirigía. ¿Se acuerdan ustedes? Y era el mejor. Fue Darío Brieco y dijo, pará, si Ferreira es el mejor en Uruguay. A algunos se protestó, alguna equivocación, pero le daban todos los partidos más difíciles. Y los hacía calladita la boca. El otro día terminó el partido y le llamé por teléfono. Cuando terminó el partido, de nochecita, le llamé por teléfono. Digo, mirá, yo estaba con un grupo de amigos de acá, justamente los muchachos de Lurreta hicieron un asado para festejar la vuelta al fútbol. Estuvimos todos juntos y hay gente de fútbol y hay gente que entiende. Y hay gente que estaba enojada. Y me preguntó qué había pasado. Y le pregunté a Ferreira a ver qué había pasado. Y me dice, increíble. Yo le pongo, decime, están todos enojados contigo. ¿Le erraste, Cristian? Y me dice, hermano, increíble. La misma jugada, el mismo jugador y el mismo partido. Y dice, Menose, estaba en posición adelantada. Interfira el adversario, disputa el balón, hay contacto con el adversario y el balón estaba en contacto de los juegos. Está bien. Eso me lo escribe. Para ahí, no importa. No importa, no, siga después. Eso me lo escribe. Para vos. Para vos, no, no. Yo no me llevo por lo que me diga Ferreira. Porque Ferreira, si lo anuló, es porque lo convencieron. Primero le había dado el gol. Para vos. El segundo gol de Peñarol. El segundo gol de Peñarol. Menose. No juegues más Menose. No vaya más al área contraria. Porque en total va por la mitad de la cancha y ya Menose en Opsay. Ah, digo. ¿Vos viste a Menose en Opsay? Que interfiriera Menose. No, pero dame tu parecer. No me digas lo de Ferreira. Yo trabajé en edición. Yo trabajé en edición. Yo te puedo decir claramente. Si lo he mostrado de un lado o del otro, ¿cómo lo puedo ver? No, no, no. Que lo tiran las líneas, Rodolfo. Tiraron las líneas y no sé qué mierda hicieron con las líneas. ¿No hace falta un VAR para que lo apoye, para que dirija un partido? Bueno, perdón. No, no, no. El VAR, el VAR este. El VAR este es nuestro. Pero el VAR fue el que lo anuló. Ferreira lo dio. Sí. Y bueno. Pero está bien, pero no lo da porque quiere que gane determinado equipo. Lo da porque lo ve. Te pregunto para vos. ¿Fue Opsay o no fue Opsay? No tengo idea. Ah, bueno. Entonces está. Entonces si no tenés idea. No tengo idea. Pero la verdad, pero decime quién no se confunde. Decime quién no se confunde rápido. ¿El segundo gol? ¿Quién no se confunde? Nadie. Solamente Stojit puede decir que estaba en Osa. Pero pará. Kriki Stojieres. O pusió la lupa. Lo vieron. No seas malo. Pero pará. Marcelo. Mirá, pará. Pero no me importa. Pero a mí no me importa lo que diga Ferreira. Lo loco. No, pero me sigue llamando la atención algo que es muy importante. Entonces yo le sigo preguntando. Explicame lo más claro. Decime dónde está ahí el Osa. Decime. Bueno, yo le digo. Decime lo más claro. Y me dice que las dos jugadas son iguales. Pero ¿qué quieres que te diga? El que está acusado de haber matado a cinco. ¿Qué te vas a decir? Soy inocente. Soy inocente. Entonces yo le pongo. ¿Quiere decir que no erraste entonces? Y me dice. Y no. Me dice. Estaba Marcelo de León y corparte la decisión. Marcelo de León fue el primero que le quería arrancar la cabeza a Cristian Ferrer. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ahí está nombrante. Pero a mí me podés decir. ¿Me vas a hablar de Marcelo de León que ni siquiera llegó a Internacional? Bueno, está bien. Pero ayer lo podía haber enterrado. El fin de semana lo han enterrado de cabeza. No, no, Rodolfo. ¿Por qué no sabe? A ver si me entendés. No sabe. ¿Por qué no hablas con los jueces que saben? Ya sé que lo sabe. Ya sé que lo sabe. Marcelo de León. Llegó a línea, pero no Internacional. Bueno, está bien. Pero es el que tiene encargo. Lo que está acomodado por la asociación Uruguaya de fútbol. Ese es el tema. ¿Fue Opsa y para vos? No, para mí no. Martín. ¿Puedo decirle una cosa antes? No, pero pará. No me metas el peso. No te meto el peso. Te digo. Estoy preguntando si fue Opsa o no fue Opsa. Muy bien, Martín. Yo creo saber dónde va Rodolfo. Pero él ya sabe dónde va, ¿eh? No, pero pará. No hace falta que lo lleves vos. Bueno, por supuesto que lo he expresado muy bien. Además, Cristian es amigo mío también, como es amigo de él. Acá no necesitamos defenderlo a él. Claro. Lo que sí. Pero acá no se trata de la amistad. Se trata de la justicia de la cancha. No, ni defender tampoco. Ahora yo te voy a decir lo que a mí me pareció. Pero yo felizmente no soy árbitro. Y hay algunas cosas que se me pueden pasar. Lo que sí digo, y quiero entender dónde va Rodolfo, es que desde el punto de vista del ser humano, Cristian Ferreira, en algún punto y en algún momento estuvo vetado. Vetado para dirigir a nivel internacional. Y esto hay que decirlo. Y también vetado para algunos partidos acá. Y entre ellos lo que nombró... ¿Y qué tiene que ver ahora? Dejame terminar. Entre ellos lo que nombró... Yo no puedo entenderlo. De Rodolfo Pereira. ¿Quién quiere llegar con esto? ¿Quién quiere llegar con esto? Que si en algún punto, como bien lo nombra Rodolfo, estaba presente el presidente del colegio de árbitros y la asistió. Era un buen momento por esa diferencia que tenía para definitivamente haberlo matado. ¡No! Y no lo mató. ¿Está claro? Eso es lo que yo te quiero decir. Ahora, con respecto a tu pregunta... Está bien. Con respecto a tu pregunta, porque yo no he vado. Sí. Para mí, yo no vi absolutamente nada en el segundo voto. Pablo... Es más, es más. Si me apuraste, diría que hubo un penal, también, con un estímulo. Eso lo vemos después. Está bien. Lo vemos después. Que después se saca y te lo que sí cierro mi comentario diciendo que si el VAR vino para hacer justicia, en definitiva, sigue existiendo la visión, la interpretación, esa palabra muy importante que hay, del árbitro. Y yo creo que en este caso el árbitro tiene que tener un poco más la interpretación, si se me permite el término, más ciudadana, más de los que ve el común denominador. Pablo... ¿Está bien? Pablo... ¿Estamos de acuerdo? Para mí, para mí, después, inclusive después de escuchar el audio bar, ¡Pah! El audio bar. Inclusive después de escuchar el audio bar. Me parece, dicen. En el audio bar dicen, me parece. Para mí. Es brutal. Para mí, primer gol, bien anulado, segundo gol, mal anulado. ¿Por qué digo mal anulado? Bueno, ya quedaron. En primer lugar, ¿por qué? Después de escuchar el audio bar y después de escuchar las explicaciones también del colegio de árbitros, se llega a la conclusión que hubo una adecuada aplicación de la regla de juego. Claro. Entonces, la adecuada aplicación de la regla de juego tiene que ver con la posición adelantada. Una posición adelantada que era de un pie y que la tuvieron que ver con lupa. Sí. Entonces, primer lugar, el bar venía a descubrir elefante y no hormiguita. Primera gran definición que nos dieron en la primera charla bar de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A esta altura, en el fútbol uruguayo, el hormiguero se morfó al elefante en dos panes. ¿Cito? Se terminó el tema del elefante y las hormiguitas. Ganaron las hormiguitas por goleada. Se lo comieron en dos panes al elefante. Es tan fácil decir sí o no. Hace 20 horas que estamos transmitiendo. Yo no tengo que justificar nada. No tengo que justificar. tengo que justificar, Jorge. Lo dio y lo convencieron de arriba. Y habló, ¿sabes quién? No, Jorge, no. Sí, señor. De León integra el Congreso, representa a los jueces. Sí, señor. Representa a las minorías o las mayorías, como quieran llamarle. Entonces, a mí no me puede juzgar alguien que tiene un año. Cuando vos pedís un examen y que querés tener algo mejor, decís, bueno, dame un grado 5. Un profe calificado. Una persona calificada. Sí, sí. No llegó a internacional el señor de León. Y eso es lo que me enerva. Y entonces dicen, dicen que la palabra de él es santa, pero estamos todos locos. Pero vos lo decís ahora, Jorge, vos lo decís ahora, Jorge, vos lo decís ahora y nosotros hace 3 años, 4 años, 4 años, cuando entrenaban en la cancha de Bellavista. Le dijimos de todo para atrás. Y nada, pero ¿sabes lo que pasa? Que te le dijimos de todo a De León y le dijimos de todo a los árbitros. Y lo único que le pegaban era a Cristian Ferreira. Pero el Rolfo acá no se trata de defender a Cristian o defenderlo o no defenderlo. Acá se trata de decir si fue upside o no fue upside. Él dio el gol porque ni en línea levantó la bandera y de arriba lo llamaron del VAR y le hicieron cambiar la opinión. Entonces, si vos, si vos, me decís. que tenés que defender a Cristian Ferreira porque es buena persona. Yo también soy buena persona. Y también es conocido mío. Pero no te estoy diciendo eso, Hace tres horas lo estaba diciendo. Porque es un buen árbitro y tiene su tipo de hecho. Es un tipo honesto. Y yo quiero gente honesta, no quiero sinvergüenza. Y entonces, ¿qué me habrá? ¿y quiénes son sinvergüenza? Que dirigían acá en el fútbol. Decime, ¿qué me da un sinvergüenza? Y viajaron a todos lados y hicieron guita y hicieron de todo. Y entonces... Y Ferreira se quedaba acá. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Pero ¿qué tiene que ver con esto? A la blanda en su momento, a Mato en su momento. ¿Por qué? Porque jugaron al fútbol porque son hombres porque aguantan. No se equivoca. Porque aguanta y se equivoca. Se pueden equivocar. Pero es para crucificarlo. Pero ¿por qué tenemos que poner la parte personal? Pero estamos hablando de una jugada. A ver si entendés. Que no juegue, Peñarón. Estamos hablando de una jugada que cobró primero gol y después de un offside inexistente. Inventado. Fue un offside inventado y lo convencieron de arriba. Con ese mismo énfasis que estás hablando de lo que vos estás viendo que algunos estamos de acuerdo y otros no en los conceptos. También tenés que decir también tenés que decir el error que tuvo toda esa defensa de Peñarón. No tenés que decirlo también. No tenés que decirlo también. Porque vos te laves las manos. No te laves las manos. Bien, Martín. No estamos analizando. No estamos analizando. No te laves las manos. No estamos analizando. Si le hicieron un gol de PlayStation. Sí, está bien. Pero estamos analizando el segundo gol de Peñarón. No el gol que le hicieron a Peñarón. Estamos analizando el offside ese que vos decís. Ya te contestamos. Que salís a decir toda la historia. Tapa. ¿Vos te crees que yo no la conozco la historia de esa nueva? No, yo seguímos la conozco. Entonces vamos a dejar los corredores, muchachos. Pero vos venís y nos preguntaste y nosotros te estamos diciendo que no vimos nada. Fue offside, no fue offside. Y entonces, en este caso, en este caso, perjudicaron notoriamente a un equipo que precisamente saca esto más live que si lo escribiera mi nieta que tiene esa isa. Déjame mostrarte una cosa. ¿Puedo hablar? Cortita, como eso. No, no, no. No, no, no. Bueno, Rodolfo seguro va a hablar de la personalidad de Ferreira que nadie la duda. No, no, no. Que nadie la duda. Ferreira es de mí. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a extenderme, simplemente. No lo eches. No veo situación ninguna anómala en el segundo gol que convierte Peñarol. Lo que sí veo sorprendido a mis setenta y pico de años, opa, la polémica que se ha generado por un gol anulado a un equipo grande contra un equipo chico por un torneo intermedio No, no es eso. La anual, por la anual. Uruguayo. La vemencia con que se defiende ese gol de Peñarol ¿sería igual si ese gol hubiese sido anulado a Danubio? ¿Estaríamos con tanto grito, tanto furor, tanta fuerza si el gol hubiera sido anulado al equipo de Conde? Claramente no. 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 Entonces, ¿y por qué te crees que se hace? No escondamos con un comunicado que tiene razón en algunas partes que el arbitraje es lo que está hundiendo a Peñarol porque en la sudamericana no arbitraron con el otro. No, también. Esto no arbitraño porque los cuadros grandes no se pueden basar en eso y nosotros no podemos estar una semana entera pero estamos hablando de una jugada en particular. Hablando de un offside que existió en un gol. Por favor. Por eso mismo, Tito. Pero por eso mismo. Por eso mismo. El VAR agrandó y estiró las discusiones. Sí. Gracias, claro. El VAR agrandó y estiró las discusiones. No te disculpes nada. ¿Qué te vas a disculpar? Tenemos que pedirle desculpas. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a claro revestimiento. Nada más. Acá disculpas no hay. Tienes razón. Después la pasa. Si vas a reformar, pensá en claro. Claro revestimiento. Yo pido disculpas. Clarito revestimiento Rodolfo después de la pausa que usted disculpa no sé qué hace. Ofertas imperdibles. Cerámica, porcelanato, grifería, muebles de baño y cocina. Te quiero ver a vos, Tito, mañana. Cerámica, primera calidad, 250 pesos el metro cuadrado y a vos también, Martín. Baño completo, 9.900 pesos. Incluye... Ay, lo que incluye 9.900 pesos. Cerámica, grifería y losa sanitaria. Te esperamos en nuestros nueve locales en Montevideo, Canelones y Piriápolis. Comunicate a través de WhatsApp y también de la web que figura allí en pantalla. Y precios. Son los únicos. Únicos que tienen estos precios. ¿Sabés quién? Es claro. Ofertas reales. Más de 20 años. Siendo muy, pero muy claro. En Centro de Lubricantes sabemos que no podés esperar. Vení con tu vehículo que junto a tu tiempo es lo más importante. Lo urgente para el Centro de Lubricantes es hacer que no demores más de 30 minutos. Es verdad. Amplísima playa de estacionamientos, más de 5 elevadores y sala de espera. Pero no hace falta que llames. Anda directamente hoy hasta las 4 de la tarde y en 20, 25 minutos ya estás pronto. Ah, decíle que viste rumbo a la cancha y te hacen el 10% de descuento. Señores, Centro de Lubricantes Espinillo a una cuadra de Burges detrás de la patronal de Taxis y a dos cuadras de... Cucu. Vamos arriba. Hablando de las discusiones que tuvieron, como decía un amigo mío, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Un tipo trabajando en una empresa limpieza a trabajar un gallego y el tipo pasa el cepillo con jabón líquido en un espejo y le tenía que hacer otro. Y dice, Manolo, si andás pasando vos el lampazo ahí, el gallego empieza a pasar el lampazo en el espejo, empieza a salir la espuma y dice, bueno, ¿lo enjuagas vos o lo enjuago yo? Pause, ya venimos. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no daña el estómago, paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Ventas por mayor. Precios especiales para feriantes, revendedores y comerciantes. Consultanos al 093-311-445 y 2288-18. Visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias. Desde el arranque ya estás ganando, súbite a Tola Rentacar. Nueva flota para tu empresa y para vos un auto personal. Vivir, soñar, viajar en un gran auto. La compañía es Tola Rentacar. Central de Reservas 682-8350. Subite a Tola Rentacar. ¿Querés bailar y divertirte? Escuela de Danza Aerobic Dance tiene clases de distintos ritmos. Reggaetón, flamenco, aeróbica, contemporáneo y muchos más. Todas las edades y niveles. ¿Qué esperás para sumarte? Comunicate al 098-328-835 o pasá por nuestra escuela en Grecia 3580. Aerobic Dance es para vos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un...